Hola, ¿qué tal? Soy Don Lu. En el vídeo de hoy le vamos a dar una nueva vida a esta vieja caja que es súper fea y le vamos a dar un toque navideño súper especial. Lo primero que voy a hacer va a ser darle una capa de imprimación o gesso para preparar la superficie y que la pintura agarre mejor. Como veis, esta caja es brillante, así que es muy importante que le demos una imprimación antes. Si utilizáis pintura latiza, este paso os lo podéis ahorrar, porque como os he dicho siempre, la pintura latiza y no necesita imprimación. Lo estoy aplicando con una esponja dándole toquecitos. Voy a pintar toda la tapa por el borde y luego pintaré el interior. Ahora le toca a la parte de abajo. Este azul no me gusta nada para navidad, así que tenemos que darle un toque nuevo. Mientras termino de aplicar el gesso, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que yo te vise cada vez que subo un vídeo nuevo. Y también te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver, así que no olvides seguirme y si haces alguna de mis ideas, me encantaría verla. ¡Mándame una foto! Ahora estoy pintando el interior de la tapa. Primero extiendo el gesso y después le doy toquecitos. Una vez hecho esto hay que dejarlo secar completamente. Y ahora llega el momento de pintar. Para la tapa voy a utilizar este rojo que es muy navideño. Le voy a dar dos capas para que el color quede intenso, dejando secar muy bien la primera y después aplicar en la segunda. La parte inferior la voy a pintar con este verde. Es un verde un poco oliva. Pero ya sabéis que esto lo podéis hacer a vuestro gusto, aunque estos colores son muy navideños. Pero también podríais utilizar, por ejemplo, el plata, el azul, el blanco, el que más os guste. La colección que voy a utilizar para decorar esta caja es la de Medikirismas de Artemio. Tiene diseños súper bonitos y la verdad es que los papeles son bastante gorditos y son geniales. Para la tapa voy a utilizar este cuadrito y lo primero que voy a hacer va a ser dibujar la silueta de la caja. En este caso de corazón, pero puede utilizar cualquier caja, cuadrada, redonda, rectangular, la que tengas por casa. Voy a cortar la pieza y es muy importante que la cortes unos dos milímetros más pequeñas, porque así se va a ver el borde rojo de la pintura. Antes de pegarla voy a colocarle como una especie de suelo o tierra, utilizando esta cartulina marrón. Le pongo pegamento por la línea. Coloco la cartulina y por detrás recorto lo que sobra. Ya tengo lista la pieza y la voy a pegar a la tapa. Una vez pegada, queda así. Sigo la decoración con estos troqueles de Artemio que son súper navideños. Tenemos árboles de Navidad, casitas y este oso que tenía muchas ganas de usarlo. Como siempre, pues voy a utilizar la Mini Happy Cat, que ya sabéis que esta herramienta me encanta porque es súper pequeña. La podéis tener en la mesa, no ocupa espacio y casi todos los troqueles caben en ella. Así que si estáis pensando en compraros alguna maquinita de esta, yo os recomiendo esta. He hecho el sándwich, que me lo habéis visto muchísimas veces hacerlo. Lo pasamos por la maquinita y corta perfectamente el osito. Voy a hacer lo mismo con el jersey y con el hocico. Y ahora voy a hacer el montaje. Primero voy a pegarle el jersey al cuerpo del osito. Después el hocico. Y con rotulador negro le voy a hacer los detalles porque este troquel, aparte de cortar, también marca las líneas. Así que es muy fácil utilizarlo. Voy a hacerle unos detalles en las patas y en las manos. Ahora voy a cortar las casitas en cartulina color crema. Si os queda un papelito dentro, podéis utilizar esta herramienta que es súper útil. Tiene un punzón y tienen varios usos. Voy a hacer lo mismo pero con el color marrón. Una vez que tengo las seis casas, voy a cortar los techos del marrón. Y los voy a pegar en las casitas de color crema. Así son más bonitas porque son de dos colores. ¿Veis? Es así de fácil. Voy a hacer lo mismo con las tres. Y ahora con rotulador marrón le voy a dibujar la ceja. Hago como una especie de ola y listo. No digáis que no es fácil. Sigo cortando dos árboles de navidad. Y los voy a cortar en cartón ondulado o cartón corrugado. No sé cómo se llama en vuestro país. Me lo podéis dejar en los comentarios. Porque seguramente que tendrá varios nombres. Los coloco en la placa. Los paso por la mini happy cat. Y listo. Ya están cortados. También voy a hacer unas copitas de nieve con esta perforadora. Que ya sabéis que yo soy un loco de las perforadoras. Y Artemio tiene miles. Me encantan. Yo creo que las tengo, si no todas, casi todas. Y una vez que tengo todas las piezas. Lo que nos queda es hacer el montaje de la tapa. Primero colocaré el árbol a la izquierda. Después el oso. Al lado voy a colocar las casitas. Después el otro árbol. Y en el cielo los dos copos. Uno por aquí. Y otro por aquí. Ahora con rotulador blanco voy a hacerle unas estrellitas que serían como unos copos de nieve. Si no quieres hacer estrellitas pues puedes hacer puntitos. O lo que más te guste. Si no tienes rotulador blanco puedes utilizar por ejemplo el tipe. O pintura acrílica. Con este abecedario de letras adhesivas de Artemio voy a colocar la palabra feliz. Se hace súper rápido porque como son adhesivas no tenéis que ponerle pegamento. Se pueden pegar directamente. Y para poner la palabra navidad voy a utilizar esta etiquetadora que me recuerda cuando yo era pequeño porque siempre le ponía el nombre a mi libreta. Y es súper fácil de usar. Simplemente tienes que girar la rueda y vas apretando el gatillo como si fuera una pistola y salen las letras. ¿Veis? Como también es adhesiva se pega directamente. Mirad como queda. La parte inferior también la voy a decorar con un papel verde con copos de nieve. Y voy a hacer lo mismo que en la tapa. Voy a dibujar el corazón. Lo voy a cortar unos dos milímetros más pequeños. Y lo voy a pegar. Esto es una forma de ahorrar pintura. Y además que los trabajos quedan muy bonitos. Y ya sí que sí. Hemos terminado la caja. Lo único que nos queda es poner la tapa. Y podéis utilizarla para meter un regalo especial, bombones, caramelos, materiales, lo que se ocurra. ¿Qué metería ahí en ella? Dejádmelo en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si así no os vayáis sin dejarme vuestro dedito arriba. Y si habéis llegado hasta aquí dejadme un comentario que ponga. ¡Feliz Navidad! ¡Dos Luz! Yo os deseo lo mejor siempre. Un besote y ahora en pantalla os dejo otra idea que os pueden gustar. ¡Chao! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.